Entonces, en Alemania empezaron a elaborar vino, como casi en toda Europa, con el camino de los romanos, y ellos tenían suerte, igual que nosotros en Eslovenia, que muchos viñedos eran parte de los ministerios, y la gente del ministerio estaba cuidando la viña y estaban elaborando los vinos, y todos sabemos que esta gente en general tenía más conocimiento y hacían los vinos de calidad. Y yo, por ejemplo, estaba escuchando un sommelier, uno de los mejores sommeliers aquí de España, que se dedica a Alemania, que comentó que era una época cuando los vinos alemanos eran igual de caros y en el mismo nivel como los vinos de Borgonia, de Bordeaux, de Champagne, y que el mundo los reconocía como los mejores blancos del mundo. Encima también, si pones en el Google la carta de los vinos de Titanic, encuentras también los vinos de Alemania, y ahí sabes que no habían los vinos de todo el mundo, solamente era calidad, calidad. Y luego, ¿qué pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial, llegó con todo este efecto económico de post-guera y todo esto, llegaron también todas las enfermedades de hongos. Llegó el mildeo, llegó el oídio y luego llegó la filoxera. Entonces, la calidad bajó, la gente no sabía qué se está pasando y todo esto, hasta que no tenían esta solución para estos hongos. Y cuando ya tenían recuperación de los viniedos, la gente dice que han tomado, el gobierno tomó, decimos, malas conclusiones o malas decisiones que empezaron a promocionar estas bodegas que elaboraron más vinos y ayudando a estas bodegas que elaboraron más volúmenos de poca calidad de estos vinos que no maduraron bien y, por tanto, tenían una así de estramenta y que la tenían que equilibrar con estos azúcares residuales y ponerlos en unas botellas azules y exportar a los bajos precios en general. Y esto era lo vino que se bebía fuera de Alemania, que llegó hasta Latinoamérica, hasta todos los países de Europa y por eso ahora mismo tienen muchísima dificultad para que la gente que hace los vinos de calidad, que son unos vinazos, que la gente les toma serio. Porque todavía la gente cree que Alemania solamente hace Riesling y solamente hace los vinos dulce. Y no tiene nada que ver. Y yo espero que todos van a saber esto después de este podcast, porque hay muchísimo más, ¿no? Gracias. 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 Gracias.